Bienvenidos, somos Eivas Inmobiliaria y en esta ocasión queremos presentarles un hermoso departamento que tiene un total de 132 metros cuadrados, ubicado en el distrito de San Borja. Comencemos con la distribución. Al entrar al departamento llegamos a una amplia sala comedor con una ventana grande, seguido de la cocina americana y una terraza con gran iluminación. Siguiendo por el pasillo encontramos el baño de visitas y, al lado, el área de lavandería que cuenta con un cuarto de servicio y un baño completo. Más adelante se encuentra el primer dormitorio con ropero amplio y iluminación natural y al costado un baño secundario completo con lindos acabados. Después encontramos el segundo dormitorio con un closet amplio y, finalmente, el dormitorio principal con baño propio y un walk-in closet. La sala comedor. La sala comedor tiene un amplio espacio con una increíble iluminación y ventilación natural, ya que tiene acceso a una ventana grande. La cocina americana. La cocina americana se encuentra al lado de la sala principal y cuenta con muebles altos y bajos de la mejor calidad y un tablero central de granito. La terraza. Al costado de la cocina encontramos la terraza, que cuenta con una amplia área recreativa al aire libre que puede utilizarse para cualquier ocasión. Baño de visitas. El baño de visitas cuenta con lindos acabados y da gran privacidad por su ubicación. Lavandería. Siguiendo por el pasillo encontramos la lavandería, que tiene un amplio espacio para colocar una lavadora y una terma. Además, cuenta con un cuarto de servicio, el cual tiene su propio baño con una ducha para mayor comodidad. El primer dormitorio. El primer dormitorio tiene una ventana grande que brinda al espacio una buena iluminación y ventilación natural. También cuenta con un closet grande para la organización de todo lo que se necesite. El baño secundario. Este baño tiene lindos acabados de buena calidad, una ducha completa y está perfectamente ubicado. El segundo dormitorio. Este segundo dormitorio tiene un closet grande y una ventana que da una iluminación natural y gran ventilación a todo el espacio. El dormitorio principal. Este dormitorio principal tiene un amplio espacio para colocar cualquier tipo de mueble, está muy bien ventilado e iluminado con una ventana grande y, además, cuenta con su propio baño privado con una ducha completa y un walk-in closet. Si desea más información no dude de visitar nuestra página web o contactarnos por teléfono o WhatsApp. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!